La Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 4 verso 16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren Amén, gloria a Dios, glita y gloria a Dios Aleluya Siéntese por favor, vamos a estar muy atentos al mensaje Creo que todos estos días hemos escuchado unas muy bonitas enseñanzas Que edifican, que ayudan, que nutren, que despejan inquietudes, llenan vacíos Y hoy pues al cierre ya de este gran programa Yo quiero hablar un poquito sobre el cuidado de la doctrina De ese conjunto de enseñanzas Porque eso significa la palabra doctrina Conjunto de enseñanzas Entonces nosotros tocamos algunas enseñanzas fundamentales No son las únicas, hay muchas más Pero también tenemos doctrinas elementales Entonces, qué bueno que nosotros tengamos mucho cuidado De lo que hemos recibido del Señor Porque este es un tesoro muy valioso Por eso Pablo le aconseja a Timoteo Ten cuidado de ti mismo La parte devocional, la parte emocional Todo lo que tiene que ver con su parte familiar, espiritual Pero además le dice y de la doctrina Porque a veces se pueden sufrir desviaciones en el camino De formidades Y es lo que yo quiero que en esta noche quede bien claro Porque la doctrina no es un capricho humano Sino que es una enseñanza divina Y como lo hemos visto en estos días de principio a fin Hay una línea que el Señor trazó Y hasta el día de hoy conservamos la sana doctrina Por eso es menester que la iglesia Aunque los tiempos cambien, evolucionen Aunque muchas cosas se gesten La doctrina es inmodificable Habrán formas que cambiarán en el tiempo Pero el fondo nunca se modificará La doctrina, las bases, lo que el Señor estableció Siempre permanecerá intacto ¿Para qué es la doctrina? La doctrina es para que los creyentes se desarrollen Y crezcan sanos en la fe Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo O sea que el término doctrina es un conjunto de enseñanzas Pero el para qué es la doctrina Es para que los creyentes se desarrollen Y crezcan sanos en la fe Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Es importante que todos Tanto nuevos como personas que llevan años Se puedan ir desarrollando En el conocimiento pleno del Señor Algunos se quedan niños en el tiempo Y otros se maduran también muy rápido Uno cada etapa tiene que saberla vivir en Dios Hay una infancia espiritual que hay que disfrutarla Pero también hay una maduración que Dios da Que es muy importante vivirla Entonces tanto lo uno como lo otro Es indispensable en la vida cristiana Pablo dijo cuando era niño Pensaba como niño Y de hecho lo vivió Lo disfrutó Pero no se quedó niño, creció Y ahora pensaba como un hombre adulto Y como hombre adulto Él tiene que decir Sé vivir cualquiera sea mi situación Como hombre adulto Tiene que decir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Como hombre adulto Tiene que expresar Que ni lo alto, ni lo bajo Ni lo presente, ni lo porvenir Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Cuando una persona No tiene sus bases bien consolidadas Cuando su fundamento no es estable Cualquier cosa lo pone a titilar Lo pone a dudar Lo pone a desistir del propósito Pero una persona que ha logrado Madurez en Dios Nada lo podrá arrebatar De las manos del Señor Porque sabemos que sin Él Nada podemos hacer La doctrina tiene un fundamento Y yo quiero hablar esta noche También acerca de eso Porque toda construcción Tiene su fundamento Sus bases Sus cimientos Igual que este edificio Que es la iglesia Este edificio también Tiene un fundamento Y el fundamento de la iglesia Nosotros lo encontramos En Hechos capítulo 2 El versículo 42 Hechos 2, 42 Miremos lo que dice la Biblia Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones O sea que si en algo Tenemos que perseverar Es en la doctrina Hay gente que cambia fácilmente Y ahora voy a hablar de eso Gente que se deja arrastrar Por cualquier corriente Por cualquier ola Pero los que hemos conocido Al Señor Vamos a perseverar En la doctrina Pase lo que pase Venga lo que venga Hemos vivido Avatares de la vida Situaciones mil Complejidades Problemas muy críticos Pero la iglesia Del Señor Hasta el día de hoy Permanece Y permanecerá Hasta el fin Y levantemos bandera Que seguimos predicando Es en el nombre Del Señor Jesucristo Cuantos gritan Gloria a Dios Sabe que Esto de doctrina Parecía nuevo En el tiempo de Jesús Y vamos a mirar Lo que dice Marcos 1.27 Vamos a citar Algunos textos Para hacer un paneo Y al final Llegar a unas conclusiones Marcos 1.27 Dice Y todos se asombraron De tal manera Que discutían Entre sí Diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina Es esta? La doctrina es esta Que con autoridad Manda aún a los espíritus Inmundos Y le Obedecen Para muchos Era una nueva doctrina Pero para el Señor Era Lo que Él siempre Ha enseñado Desde el inicio Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová Uno es Y en Isaías Usted encuentra Esta calzada Que será llamada Un camino De santidad O sea que Desde el antiguo Testamento Usted ve Todo el reflejo De la doctrina Que se devela En el Nuevo Testamento Y para ellos Era nuevo Pero para el Señor No Es que esta doctrina No consiste en palabras Sino en poder Y demostración Por el Espíritu Santo Por eso aquí No hay muchos doctos Ni muchos sabios Sino que lo vil y menesteroso Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y yo estoy seguro De algo Tenemos muy claro El conocimiento De Dios Pero también sabemos El alcance Que tiene ese conocimiento Que pondrán las manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Y que no hay espíritu Que se resista Al poder del nombre De Jesucristo En esta noche ¿Cuántos gritan Gloria a Dios En esta hora? Esta doctrina Tiene que ser diferente A todas las demás Marcos 1.22 Por favor Marcos 1.22 Y se admiraban De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no Como los escribas Por eso más que contenido Es la praxis Porque usted puede tener Mucho contenido Mucho saber Y a veces el conocimiento Embanece Pero el reino El evangelio No consiste solo En conocimiento Por eso no nos quedamos aquí Solo con lo que recibimos Sino que salimos a dar De lo que hemos recibido Porque de gracia recibimos Y de gracia también damos Y estoy seguro Que aquí hay muchos Conmigo Que somos testigos De que el evangelio No consiste en palabras Sino en poder Y en demostración Por el Espíritu Santo Que éramos malos Pecadores Estábamos perdidos En el fango Pero llegó una palabra Poderosa De alguien sencillo Alguien que quizás Vendía en la calle Revuelto Vendía repuestos Para olla Alguien que nunca pasó Por un colegio Por una universidad Pero tenía clara Esta doctrina Nos dejó el mensaje Y hoy estamos aquí Alabando Y glorificando Al único Dios Verdadero Cuántos gritan Gloria a Dios Dele fuerte Esa alabanza Al Señor Aleluya Para ellos Era algo nuevo Pero también Era algo diferente Hoy tenemos Que marcar Diferencia Por eso No nos podemos Parecer A otras doctrinas Hay hermanos Que Y ahí es donde Uno ve la inmadurez Porque se quieren Parecer a otras Corrientes Adaptar Adoptar Cosas que ellos Tienen Pero aquí hay Una diferencia Hermano Conoce el Señor A los que son suyos Esto es doctrina Y apártese De iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre De Jesús O sea que Si usted Cada día Se parece Menos a Cristo Tiene que revisar Que doctrina Está viviendo Y está enseñando Porque la doctrina Real Genuina Nos acerca Todos los días Más al Señor Y nos hace Más parecidos A Él Yo no sé Si a usted No le preocupa Si le nace Un hijo Y todos los días Se parece más Al vecino ¿Le preocupa o no? Claro Tiene que preocuparle Su hijo Tiene que parecerse A usted Seguro Se lo digo Nosotros Tenemos que Parecernos Al Señor Porque hemos sido Engendrados Por esta palabra Hermano Él puso su espíritu En nuestras vidas Nos reveló Su nombre Por eso Todos los días Hay que Parecernos A Él Pablo Usa un sofisma Y Él dice Ser imitadores De mí Así como yo De Cristo Pero yo le digo A la iglesia central Esta noche No seamos Imitadores Como Pablo Tenemos que Parecernos A Cristo Todos los días De nuestra vida Alguien que grite Gloria a Jesús En esta noche Ahí Rápidamente Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 15 Dice el apóstol Así que hermanos Estad firmes Y retener Que Y retener Que La doctrina Que habéis aprendido Sea por palabra O por carta nuestra Hay que permanecer Firmes en la doctrina Usted no puede Estar tambaleando Que es que allá Es bonito Que me dijeron Que me parece Que como que estamos No, no, no Usted tiene que estar Firme en la doctrina Es que hermano Esto tiene Fundamento Esto tiene Sello Esto tiene Originalidad Esto no fue Un invento De alguien Por allá En un convento No señor Esta revelación Viene de Dios Porque algunos Piensan que esto Es de los hombres Y por eso Alguna vez Se le dijo A alguien Si esto es De los hombres Se desvanece Pero si es De Dios Permanece Y después De tantos Siglos Ha permanecido Y yo quiero decir Cuando yo veo Los niños En escuela Dominical Yo digo Esto seguirá Prevaleciendo Se está levantando Un nuevo grupo De hombres Que mañana dirán Que Jesucristo Es Dios Arriba en el cielo Abajo en la tierra Y debajo De la tierra Firmes en la doctrina No se deje Desubicar por nada Segunda de Timoteo Capítulo 4 Verso 2 Rápidamente Dice la Biblia Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera De tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y Doctrina Hermano Pablo Está Diciéndole A los hermanos Y a los nuevos Predicadores Porque algunos Quieren estorbar Hoy Algunos Esto cuesta El evangelio De esta gracia Cuesta Esto no es así De balde Algunos quieren Vivir de cualquier Manera Pero es porque Todavía no han tenido Un encuentro genuino Pero el que tiene Un encuentro genuino Con Dios Con la doctrina Se guarda De las cosas De afuera Y dice Es el tiempo De que Estes a tiempo Fuera de tiempo Redargulle Reprende Cuando alguien Te exhorta Cuando alguien Te reprende Cuando alguien Te instruye Cuando alguien Te corrige Es porque te ama No te pongas mal Te ama Pero que todo Sea a la luz De la doctrina No caprichos De hombres Sino lo que está En la palabra De Dios Segunda de Juan Capítulo 1 Verso 9 Gloria a Dios Cualquiera Que se extravía Y no persevera En la doctrina De Cristo No tiene A Dios Oiga Tremendo Porque es que Hoy vemos Cosas tan fáciles Y cambiamos La terminología Pero esto Hay que llamar Las cosas Por su nombre El que se extravía De la doctrina No tiene A Dios Hermano Pero también Hablan bonito Lea el versículo Cualquiera Que se extravía Y no persevera En la doctrina De Cristo No tiene A Dios El que Persevera En la doctrina De Cristo Este que Tiene al padre Y al hijo Y eso ya lo entendimos El domingo ¿Verdad? O sea El que tiene Hermano Esta doctrina Lo tiene Todo Por eso Yo le invito Para que usted Abrace La doctrina Vamos a entrar A un pitico Que a veces Genera Inconformidad Porque ahora La gente Quiere que Que sea Conferente Pero hay que Se mira Hablando Tal cual El que no Persevera En la doctrina Y se desvía Pablo En Romanos Capítulo 16 Y el verso 17 Habla Por qué vienen Las divisiones Y mire lo que Dice la Biblia Más un juego Hermano Que os fijéis En los que Causan divisiones Y tropiezos En contra De la doctrina Que vosotros Habéis aprendido Y que nos Juntéis Con ellos Y que Comamos Con ellos Que os Apartéis De ellos Hermano Mire Esto hay que Tenerle Hay que Colocarle Todo el sentido Porque el Que no es Por nosotros Contra Nosotros Es Y usted No puede Participar En pecados Ajenos Usted tiene Que tener Firmeza En los que Ha creído A veces Duele Cuando el El médico Tiene que decir Hay que intervenir Si no abrimos Te mueres rápido Eso no gusta Esos dictámenes No gustan Pero hay que hacerlo Yo quiero decirle Cuando La Biblia Habla Puntualmente Hay que obedecer Imagínense Metámonos Un poquito más Primera de Corintios 1 10 Primera de Corintios 1 10 Os ruego Pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Todos Que Una misma Cosa Y que No haya Entre vosotros Divisiones Sino Que estéis Perfectamente Unidos En una Misma Mente Y en un Mismo parecer Pablo Enfatiza Por eso Él se les para Fuerte a la iglesia De Corintios La iglesia de Corintios Sufrió división Porque uno Decían yo soy De Cefas Yo soy De Apolos Yo soy De Pablo Pero Pablo Los confronta Y le dice Un momentico Un momentico Que Cefas No murió Por nosotros No fue Crucificado Pablo Por vosotros El que fue Crucificado Se llama Cristo Gloria a Dios Por eso Cristo No está Dividido Y algunos Acomodando Términos Dicen es lo Mismo Y si es lo Mismo Porque no Están con Nosotros Y si es lo Mismo Porque se Fueron Y si es lo Mismo Porque arman Todo el Aparte No es lo Mismo Salieron De nosotros Porque no Eran de Nosotros Si fueran De nosotros Estarían Con nosotros Dice la Biblia Usted Tiene que Aprender A cuidar La doctrina Porque hoy Anda todo el Mundo De gancho Cogido De la Mano Y que es Igualito Todo Es que Cantan Lo mismo Leen La misma Biblia Un momentico Hay que Llamar Las cosas Por su Nombre Usted Tiene Esta noche La revelación Tiene La sana Doctrina Abrásela Y cuídela Hasta el Fin De sus Días En el Nombre Del Señor Jesucristo Cuantos Adoran Al Señor En Esta Hora Aleluya Aleluya Efesios Capítulo 4 Verso 14 Efesios Capítulo 4 Verso 14 Para Que Ya Seamos Niños Fluctuantes Llevados Por Doquiera De Todo Viento De Doctrina Por Estratagema De Hombres Que Para Engañar Emplean Con Astucia Las Arratimañas Del Error Usted No Puede Ser Un Nío Se Tiene Que Madurar Que Venga Que Es Que Aquí Le Damos Que Es Que Aquí Usted Va A Ser Pastor Que Es Que Aquí Lo Ayudamos Y Quien Le Dijo A Usted Que Que Yo No Sé Quien Se Inventó Eso Hay Gente Que Cree Que Las Regalías Y Las Bondades Son Mejor Que La Gracia Vea Hermano No Hay Regalo Más Grande Para El Mortal Que Tener La Gracia De Dios Por Gracias Sois Salvos Y Esto No De Vosotros Es Un Don De Dios La Gracia De Dios Se Ha Manifestado Para Salvación A Todos Los Hombres Enseñándonos Que Renunciando A La Impiedad Y A Los Deseos Mundanos Vivamos En Esta Vida Sobria Justa Y Piadosamente Aguardando La Esperanza Bienaventurada Y La Manifestación Gloriosa De Nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Ya no Sea Niño Hermano Madure Pero Hermano Es Que Mire Las Lucecitas Tan Bonitas Es Que El amor Que Muestra Me Dan Hasta Mercadito No Sea Niño Se Va Dejar Usted Llevar Por Bombones Si Usted Tiene Al Señor Usted Con El Señor En Mayor Los Disípulos Los Apóstoles La Iglesia Del Primer Siglo Se Hicieron Matar Pero No Negaron La Fe No Importa Si Nos Toca Ir Al Circo Romano Si Somos Quemados Si Somos Perseguidos No Importa Usted No Ve en La Biblia Por Ningún Lago Que Los Persiguieron Por Ser Trinitarios O Por Ser Dualistas A Todos Los De La Biblia Los Persiguieron Por Predicar El Nombre Del Señor Jesucristo Y Ese Mismo Nombre Es El Que Nosotros Seguiremos Predicando Hasta Que El Señor Venga Cuantos Quieren Eso Por Favor Digan Amén Aplauda El Señor Esta Noche Aleluya Mire Rápidamente Nos va a tocar Hacer otro mes De doctrina Porque hay divisiones Por no tener un profundo Conocimiento De la sana doctrina Por el Envanecimiento La mala Interpretación La Arrogancia Las Ansias De Poder Usted Sabe Por qué Se Dividió El Diablo Por Ansias De Poder Y Sabe Como Le Tocó La Médula A Dan Eva Por Ansias De Poder Si Ustedes Comen Del Fruto Serán Como Dioses No Hermanito Usted Ya Usted Aquí Sería Pastor Usted Aquí Mejor Usted Ya Está Perdiendo El Tiempo Ansias De Poder Y Por Eso Hermano Y La Gente Crea Y Se Va Pero El Que Ha Conocido A Cristo El Que Ama Esta Doctrina Yo Era Un Muchacho De Dieciocho Yo Recuerdo Y Unos Señores De La Iglesia Supuestamente Maduros Por Eso Yo Digo No No Todo El Que Lleva Años Ha Madurado Hay Gente Con Me Llevaron Con Mentiras A Un Lugar Vamos Que Lo Necesitamos Allá Para Una Intervención Para Que Ore Acompáñenos Cuando Llego Al Lugar Me Muestran Un Salón Con Sillas Y Púlpito Es Que Queremos Que Usted Sea El Pastor Nuestro Le Dije Que El Pastor De Quien No De Nosotros Y Ya Tenemos Unos Amigos No 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 Ustedes No Han Entendido El Evangelio Que Pena Decirles Que Así No Es Y La Gente Cree Que Es Así Que No Es Abrir Un Garaje Y Colocar Un Piano Y Buscar Un Cantantes Y Ya Y Se Fue No 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 Esta Doctrina Es Seria Esta No Es Cualquier Iglesia Esta No Es Una Iglesia De Garaje Esta Es La Iglesia Del Señor Y Tiene La Doctrina Que Es Por Eso Hay Que Cuidar La Doctrina No No Se Deje No Se Deje Llevar Hermano Por Cualquier Viento Ame Al Señor Imagínese Lo Que Dice La Biblia Primera De Timoteo Capítulo 6 Verso 3 Y 4 Si Alguno Enseña Otra Cosa Y No Conforme A Las Sanas Palabras De Nuestro Señor Jesucristo Y A La Doctrina Que Es Conforme A La Piedad Verso 4 Está Que Envanecido Nada Sabe Y Delira Acerca De Cuestiones Y Contiendas De Palabras De Las Cuales Nacen Envidias Pleitos Blasfemias Y Malas Sospechas Por Ahí Viene Alguno No Hermano Es Que Así No Es Mira Hermanito Yo Tengo La Última Revelación La Última Revelación Está Ahí Que El Señor Me Dijo El Señor No Anda Diciendo Cosas Que Están Fuera Del Texto Tiene Que Tener Cuidado Porque Por ahí Se Levantan Muchos Engañando Y Siendo Engañados Y Arrastran Con Astucia Y Algunos Que Se Embanecen Porque En No Si Tienen No Si Viera Cómo Disfrutado Yo Este Mes Vea Me He Comido Todo Lo Que Dios Nos Ha Servido No se embanezca, bájese hermano Tíresele al Señor que el que se humilla Será exaltado pero el que se exalta Será humillado, gloria a Dios Grite gloria a Dios Vamos a entrar a otro nudito Esto se va poniendo más complicado Las consecuencias de las divisiones Filipenses capítulo 3 verso 2 Filipenses capítulo 3 verso 2 Hermano eso es muy fuerte Eso no lo diga hermano Es que eso afecta a las personas Y que pesar eso es muy duro hermano Hablemosles del amor del Señor más bien Pero mire eso no lo digo yo, lo dice la Biblia Guardados de qué, de qué De los perros, de los malos obreros Guardados de los mutiladores del Ojo Ahora está de moda las casas de pique Usted no ha escuchado Donde toman el cuerpo y lo pican Lo fraccionan Y el Señor dice Ojo con los que mutilan el cuerpo ¿Cuál cuerpo? Este No No tenga el miedo Al que mata el cuerpo Cuando habla de sus mutiladores Es de su cuerpo la iglesia Cuidado Con los que le sacan pedazos al cuerpo Y mochan brazos Y mochan piernas Cuidado Cristo no está dividido Oh aleluya Aleluya Esa gente se extravía Engañan y son engañados Mutilan el cuerpo Y sacan pedazos Por eso esos lugares se llenan con gente Que ya tiene el conocimiento Pescan en acuario No son ningunos ganadores de almas Le brindan Le dan De su propia amargura A los hermanos Es que mire la iglesia Es que mire aquello Es que mire lo otro Hermano Por eso yo le digo esta noche Afírmese Afírmese Si usted está aquí por mercadito Y porque le demos un abrazo Hermano Perdió el año Afírmese Afirme sus pies Hermano Que el Señor te prepare Para la batalla Que afirme tus dedos Para la guerra Pero pelea La buena batalla De la fe Pelea Contiende Oh hay poder Hay poder Hay poder Hay poder En Jesús Dale ese aplauso fuerte Al Señor Aleluya 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 Ten cuidado De ti mismo Voy a terminar El tiempo Se nos fue Pero hoy la gente Cree cualquier cosa Hermano Que triste Cualquier cosa Hermano Uno se queda Aterrado Gente que no tiene Fundamento De nada Y la gente Sigue esas corrientes Pero esta noche Pero esta noche Todavía el Señor Conoce a los que son Suyos Primera de Timoteo Capítulo 1 Verso 3 Como te rogué Que te quedases En Éfeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases Algunos Que no enseñen Diferente doctrina Ni presten atención A fábulas Y genologías Interminables Que acarrean Disputas Más bien Que edificación De Dios Que es por fe Así te encargo Ahora Hermano Hoy la gente Quiere cosas Fáciles No, no No hay conversiones Genuinas No viven Evangelios Viven momentos No viven Una vida En Cristo Raticos Y pasan momenticos Chéveres En un auditorio Y entre más adornado Este mucho mejor Porque la gente Se volvió sensorial Y la gente Es movida A través de sus motivaciones Pero no hay cambios No hay transformaciones Siguen lo mismo Eso no es Evangelio El Evangelio Es diferente El Evangelio Es genuino El Evangelio Es transformador El Evangelio Convierte el alma De los mortales Ese es el Evangelio Usted tiene que seguir Esta sana doctrina Aleluya Muchos apostatarán De la fe Primera de Timoteo Capítulo 4 Por eso ten cuidado De ti mismo Esta noche Primera de Timoteo Capítulo 4 Por favor Dice la Biblia En esta noche Pero el Espíritu Dice claramente Que en los Postreros tiempos En los tiempos Finales Algunos No todos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A espíritus Engañadores Y ojo Uy hermano Es que eso es muy fuerte Pero es que lo dice La Biblia Y a doctrina De Demonios Es que olvides Hermano El diablo Se disfraza Como ángel De luz Oh pero tenemos El Espíritu Santo Eso fue lo que Aprendimos Estos días Tenemos el poder Del Espíritu Santo Aleluya Tenemos que aprender A sopesar Las cosas Necesitamos Jóvenes Con convicciones Firmes Que nos Paremos En la raya Segunda De Timoteo Capítulo 4 Verso 3 Y segunda De Juan 1 10 Y vamos Cerrando El capítulo Segunda De Timoteo Capítulo 4 Verso 3 Porque vendrá Tiempo Cuando no Sufrirán La sana Doctrina Cuida la Doctrina Esta noche Hay gente Que ya no Le interesa La doctrina No hermanos Eso está Pasado de Moda Hoy estamos En el 2022 Hoy es Más Chévere Hoy es Más Fácil Olvídate Vendrá Tiempo Cuando no Sufrirán La sana Doctrina Sino Que teniendo Comezón De oír Se amontonarán Maestros Conforme A sus propias Concupiscencias Oh pero que Dios Nos ayude Esta noche Porque aquí Todos los días La palabra Agotea Todos los días Usted viene Y hay un Manafresco Todos los días Usted viene Y Dios Le habla Aquí hay gente Inspirada Por Dios Aquí hay gente Que ha nacido De nuevo Aquí hay gente Que tiene una Nueva vida En Cristo Gloria a Dios Aleluya Segunda De Juan Capítulo 1 Verso 10 Si alguno Viene a vosotros Y no trae Esta doctrina No lo recibáis En casa Ni le digáis Bienvenido Esto es serio Hermano Porque ahora Todo el mundo Se le dice Hermano Cuidado Hermano Hemos perdido El celo Hemos ido Bajando La guardia Pero yo creo Que se llegó El tiempo De que abracemos La fe Con todo Lo que Dios Nos ha entregado Estos días Hermano Es para abrazar La fe Y es decir No hay Dios Como mi Dios El bautismo No es en cualquier Nombre Es en el nombre De Jesús Si hay que recibir El Espíritu Santo Hablando en lengua Si Hermano Esto hay que vivirlo Sabes que Mano Llegó un momento Yo estaba muy recién Llegado Ellos tenían un propósito De salir Y yo les dije Algo No se vayan A ir Hasta que sean Llenos Con el Espíritu Santo Y hoy Los despedimos Pero para mí Es una alegría Decir Se van Pero llenos Del Espíritu Santo Esto si funciona Hermano Esto es real Esto es verdad Aleluya Grite gloria a Dios Mire Mire lo que dice Judas En el capítulo 1 Y el verso 19 Judas 1 19 Estos son los que Causan divisiones Los sensuales Que no tienen Ojo Por eso es que El Espíritu Santo Guía Todos los días Pídale al Señor Llenura Del Espíritu Santo Alguien que esté Agradecido Con el Señor Que dé una alabanza Fuerte Fuerte Para Él Que diga Yo quiero Yo quiero Amar esta doctrina Aleluya Vamos a leer Un versículo Colóquese Todos de pie Por favor Segunda carta Del apóstol Pablo A Timoteo El capítulo 3 Verso 14 Y 15 Y eso te lo digo Como tu pastor Esta noche Persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quien Has aprendido Y que desde la niñez A ver yo quisiera Ver la mano levantada De los que Nacieron en el hogar Cristiano Levanten la mano Levanten la mano Los que nacieron En el hogar Cristiano Aleluya Desde la niñez Ha sabido Las sagradas Escrituras Como cambiar Ahora Por métodos Por cosas Que no valen La pena Que es que Es más chévere Que es que Ahora me puedo Revolcar el pelo Que importa Hermano Que no Que es que En la iglesia Nos quedamos En el tiempo Nos quedamos La imagen Quedó congelada ¿Quién dijo eso? Lo que pasa Es que no quieren Sufrir la sana doctrina Pero esto Hay que sufrirlo No importa Si te llaman Desquiciado Caído del zarzo Como quiera Pero coloca En alto Siempre Esta doctrina Oh Aleluya 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 Si ese aplauso Es para el Señor Dáselo con fuerza Dáselo con fuerza Adora 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 Al Señor Adora Al Señor Adora Al Señor Hoy tenemos Todo lo que Necesitamos Aleluya Voy a cerrar Con un texto Muy fuerte Hermano Pero es para que usted Se cuide también Quito capítulo 3 Verso 10 Y 11 Con ese texto Terminamos Escúcheme Al hombre Que cause Divisiones Después de una Y otra Amonestación Deséchalo Sabiendo Que el tal Se ha Pervertido Y peca Y está Condenado Por su propio Juicio Pero tú Ten cuidado De la doctrina Ten cuidado De ti mismo Pues haciendo Esto Te salvarás A ti mismo Y a los que Te oyeren Porque no levanta Las manos Esta noche Y le agradeces Al Señor Tú no estás En cualquier lugar No, 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 no Tú haces parte De esta iglesia Poderosa Tú haces parte Del cuerpo De Cristo Aleluya 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 Desde la niñez Desde el vientre Para muchos Hoy Gloria a Dios Por ellos Que escucharon Siempre El Chema Que se levantaron Escuchando Él es el gran Yo soy Que se levantaron Escuchando El nombre De Jesús Es poder No, 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 no Vas a cambiar Ya al final De los tiempos Abraza la doctrina Esta noche Recibe El Espíritu Santo Sírvele Al Señor Oh Aleluya Y se fiel Hasta la muerte Y el Señor Te dará La corona De la vida Aleluya Levante sus manos Por favor Un agradecido Alguien que diga Señor Te damos gracias Por tu amor Por tu misericordia Por este mes Tan maravilloso Este mes De doctrina De enseñanza Padre Tú eres maravilloso Señor Tú eres eterno Tú eres sublime Oh Jesús Gracias por la iglesia Central Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera En el nombre De Jesús Como pastor De la iglesia Central Por la gracia De Dios Declaro clausurado Este gran mes De doctrina En el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Aplausos 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 Gracias por ver el video.